... de sol de la tarde, está nublado y parece que va a ir a ver por los próximos días, cuídese. Navidades mojadas. Navidades húmedas. O húmedas. Húmedas. Bueno, siguen llegando regalados y todas esas cosas. Felicitaciones. ¿Qué es esto? Tenga su cosa usted. No. Deja usted su cosa. Nomás acá en gancho, que Ángel me dijo, no lea cosas que te den. ¿Cómo le dices? Deja que el otro lo lea. En los programas a veces le dice un invitado, a mí el favor, léamelo usted. ¿Qué pasa? Me pareció interesante porque independientemente de que sea publicado y ya se reputa como conocido en todo el país, el presupuesto aprobado para el año 2018, no obstante a eso, yo pienso que es interesante que se haga un desglose por provincia, como se ha hecho naturalmente, y cada quien en cada comunidad sepa, en cada provincia, qué es lo que le corresponde como parte de la inversión pública, en términos de obras públicas y otro tipo de inversiones sociales, por vía del presupuesto nacional. El presupuesto nacional tiene 40 mil millones, usted dice que está malo. ¿Y por qué tú crees que 40 mil millones, 40 mil 22 millones para el 2018? No, que se van a invertir. Para el 2018. Es decir, está consignada, está consignado en el presupuesto una inversión de 40 mil 22 millones para el Distrito Nacional en el 2018. ¿En cuál presupuesto? En el presupuesto nacional que se va a ejecutar, de los 816 mil millones de pesos. Pero yo estoy oyendo bien, ¿40 mil millones en el ayuntamiento? No, 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 no es en el ayuntamiento, son en obras y en inversiones del gobierno nacional. Ah, ya, ya. No, 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 de ningún modo. ¿Quién fue que hizo ese desglose? Ese desglose lo hizo un técnico. El desglose correspondiente a cada provincia, porque eso se establece. Y entonces a mí me llama la atención, bueno, mejor dicho, me parece interesante que cada provincia tenga conocimiento de cuáles son las proyecciones de inversión que ha consignado el gobierno en el presupuesto del próximo año. Ya lo resaltaba Cristian, el principal beneficiario de la inversión pública, como siempre ha sido, porque la inversión pública generalmente se concentra en la capital, es el Distrito Nacional, con 40 mil 22 millones de pesos. Es una buena suma. Ahí se pueden hacer muchas cositas. En la provincia Santo Domingo, que es la provincia más grande del país, sin embargo, solamente va a recibir el 25% de lo que se consigna para el Distrito Nacional, es decir, 10 mil 565 millones de pesos. La tercera provincia con mayor inversión consignada en el presupuesto del 2018 es Azo a la Pobre. La expobre. Que ya no es pobre. Oh, pero Calerón, caramba. Óigame, ese programa que hicieron ustedes, yo creo que le hizo bien a la provincia de Azo. No, pero muy bien. No, y el próximo año, 3.326 millones. Y anunció Calderón que el próximo año se repetirá el programa, pero desde Padre Las Casas. Usted sabe que tiene mucho que ver el rol de los legisladores, de los senadores. Eso es así. Y reafirma los datos que ellos dieron. Eso se pelea, se gestiona o se cabildea. O sea, se cabildea. Por cualquier medida funciona. Que no era propaganda lo de ellos. Era información real. Exacto. La cuarta provincia con mayor inversión es Barahona, ¿eh? Qué interesante. Y Barahona está supuesta a ser una de las provincias con mayor potencial de desarrollo. Pero los barahoneros tienen que empoderarse de su provincia y que me excusen. 2.575 millones de pesos para Barahona. A mí lo que me extraña es que Santiago está en séptimo lugar. Santiago está en séptimo lugar con 2.107 millones de pesos. ¿2.000? ¿Santiago? 2.107 millones de pesos. ¿En séptimo lugar está Santiago? Dice ese informe. Yo tengo que buscar el que dice ese informe. Por debajo de Puerto Plata, por debajo de la Altagracia, por debajo de Barahona, por debajo de Asua. Eso es imposible. No, imposible. No puede ser. No, sobre esto yo pienso que sería interesante consultar la opinión de economistas y especialistas. Pero tiene que haber un departamento en el gobierno que uno pueda tener ese dato oficial. Sí. En la misma dirección de presupuesto, tiene que haber el conjunto de la inversión. Porque no, no puede ser. Porque eso es... En total, ¿cuánto es la inversión? Para yo tener una idea. No, no. El presupuesto es... No, no, esa inversión. Lo que tú estás titulando. No, tengo... Hay que hacer la... La suma. Pásale, por favor, que ahí se puede hacer. Geniero, usted es que sabe el número. Geniero, eso es uno de monos. El número. Pero yo te invito a ti con un ejercicio de contable efectivo en función de tu empresa, compañero. ¡Qué moche, Cristian! ¡Qué moche, Cristian! A quién? A la Junta Central Electoral. Eso se llama un moche. Déjeme terminar, Consuelo, solamente haciendo una referencia a las últimas provincias en inversión, de acuerdo a este desglose, que son María Trinidad Sánchez, parece que... Bueno, ojalá haya metido el malecón, ¿eh? Pero yo no lo creo. Porque ese malecón estaba originalmente presupuestado en poco más de 400 millones de pesos. ¿Cuánto te dice ahí? Y María Trinidad Sánchez tiene 265 millones de pesos para el próximo año. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tan poquito? 265 millones de pesos. Está arrasada, afectada por una cana y todo eso. 265. 265 millones, 344 mil, 56 pesos. Sería bueno uno confirmar esos datos, porque eso no puede ser. Pero mira, por eso yo quiero verlo, porque tú dices, por más que yo sumo aquí, esto no me llega ni a 60 mil millones de pesos. No. Y la inversión pública, la inversión pública, supera los 200 mil millones de pesos. Acuérdate que el grueso del gasto público se va en gastos corrientes. Sí, pero... En empleo y otro tipo de actividades. Pero imagínate que el 80% sea gasto corriente. El 85%. ¿Cuánto es el 20% de 816 mil millones? Pero mira, es muy interesante. Ojalá podamos conversar con... Pero busca la persona que hizo eso. Porque creo que aquí solamente está un ministerio. No puede ser... ¿Quién lo hizo, Luis, para poder conversar con esa persona? Sí, hay que hablar porque quizá habrá infraestructuras sin el gasto corriente. Exacto, que explique, que desglose qué es lo que está haciendo. Cuando habla de inversión, quizá se refiere a infraestructuras. ¿Eso quién lo hizo? ¿Tú sabes quién lo hizo? Sin pago de personal, sin... No voy a dar el dato. Ah, bueno. Pero bien, vamos, vamos... Porque es interesante. Vamos a seguir indagando. Esto está muy bien. Y sería bueno preguntarle a los propios senadores también, a los diputados. Deben conocer los datos. Pero lo que yo quisiera saber es saber qué es eso. Cada senador debe tener una idea clara de cuál es la asignación de recursos consignado en el presupuesto del próximo año para su provincia. La constitución es clara en ese sentido. Y si la dirección del presupuesto nos puede dar datos. Y dice cómo debe distribuirse en función de las regiones. Tiene que haber un equilibrio de la inversión en función de las 10 u 11 regiones en que está dividida el plan de desarrollo nacional. Eso quedó claro. Ahí no se puede inventar. Bueno. Pero bien, esto hay que desglosarlo un poquito. Sí, lo que se necesita es más información. Interesante, claro. Este punto. Muy interesante. Porque eso te da pie para tú profundizar. Yo sobre eso tengo un tema que me gustaría conectarlo ahí. No es mucho lo que se pone en el presupuesto, pero a veces ni lo poco se cumple, muchas veces. Antes de que usted sea el punto de la Junta para vincularlo al tema presupuestario, el tema del presupuesto que sigue apoyándose en préstamos, estamos hablando de casi 4 mil millones de dólares para préstamos este año. Multiplícalo. Ahora, vi al grupo de economistas de nuevo de Intep que insisten en que nosotros agotamos nuestra capacidad de endeudamiento. Sí, dice que no llegó un callejón sin salida. Yo recuerdo haber oído a Temo Montaña, un equipo que él tenía en el año 2003, 2004, previo a las elecciones, decir que la capacidad de endeudamiento de la República Dominicana estaba de cualquier país, no debía pasar del 25% de su producto interno. ¿Quién decía eso, Temo? Y después de eso la llevaron a 50%. Ahora, hay dos escuelas en termos del endeudamiento, ¿por dónde tiene que orientarse? Tú dices, hay países como Estados Unidos que tienen un 115% de su producto interno bruto. Pero Estados Unidos no puede endeudar como le dé la... Ah, exacto, porque tiene un dólar que es la moneda mundial y la pueden emitir y decir, eso está flotando en el mundo y tú no sabes cuánto ven y a dónde está. O sea, compararse con Estados Unidos no vale la pena. Por ejemplo, Japón o el mismo Grecia. China, cualquier de esas cosas. El problema es que yo insisto que más que en función del producto interno bruto, nosotros debemos ver el crecimiento. O sea, yo tengo ingresos por 100 pesos y proyecto que para el año próximo voy a tener ingresos por 110. Entonces, yo digo, voy a coger un préstamo con el 10 que me va a crecer mis ingresos, pagar ese préstamo. O sea, en función del crecimiento. Nosotros tenemos que ver, y los economistas esto no sé por qué lo obvian con tanta facilidad, cuál es el nivel de crecimiento y en función de ese crecimiento... ¿Está proyectado 5? Está proyectado de nuevo un 5. Nosotros, en función de ese crecimiento, no endeudarnos más de ahí. Bueno, el endeudamiento del gobierno encamina el país a un callejón sin salida, advierten expertos. Los expertos de la Escuela de Economía de INTECH. Franklin Vázquez y el coordinador de la carrera de Economía, Rafael Espinal. Advirtieron que si el gobierno continúa la carrera de préstamos y emisión de deuda que ha llevado hasta ahora, en el mediano plazo el país entrará en un callejón sin salida y oscuro. Es el cuarto informe de la economía dominicana. Los expertos de la INTECH señalan como preocupante el peso que el servicio de la deuda representa como porcentaje del gasto gubernamental para el año 2018. No le llama la atención uno de los protagonistas de esa declaración, Rafael Espinal Fernández. ¿Quién es, Rafael Espinal? Uno de los más conocidos economistas formados por el PLD. Era el segundo economista del PLD después de Vicente Bengoa, en un momento determinado. ¿Y qué ha pasado? ¿Se divorció del PLD? Fue el vocero del bloque de regidores del PLD durante dos periodos consecutivos en el ayuntamiento de la capital. Pero para entender entonces el porqué de los informes. No, 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 ahora creo que no está... Es el coordinador, es lo que es coordinador de la carrera. O sea, no quiere decir necesariamente que él sea el que está dando la información. Exacto. La información la hace, la presenta Franklin Backe, que sí es el decano. Y él el coordinador de la carrera, pero lo más probable que haya participado... Pero en muchas ocasiones en el pasado, él fue vocero de posiciones del PLD advirtiendo al impacto del endeudamiento en el gobierno dominicano. Cuando, lógicamente, eran gobiernos de otros partidos. Del PRD. Del PRD. Pero todos hacen eso mismo. Todos hacen eso mismo. Para uno entender. Era 25 en el 4, según temo. Yo ya temo acabar con el PRD, con el viejo PRD. Porque estaba llegando al 25. Pero acababan con Balaguer por el endeudamiento con Balaguer, que no cogió un chile prestado. No, no, acababan con Balaguer para morirse de risa. No te lo digas, Balaguer no le cogió un chile prestado. Tú oyes. Ni para ser presa. Acababan con Balaguer. Ni para ser presa. Tú te imaginas lo que se va a hacer. Acababan con Balaguer por repartir cajitas. Ni al Banco Peravia. Ni al Banco Peravia. Acababan con Balaguer, doña Consuelo, por repartir cajitas. Y tú tienes que ver hoy a Lionel cargando cajas. Y mírelo. No, señor. Cajanastas. Balaguer era funda. Espérese, Balaguer era funda. Y Lionel y el PLD son cajanastas. Cogemos la fundita y no somos reformitas. Cogemos la fundita y no somos reformitas. Ay, así le pueden repetir al PLD. Boche. Ahora voy. ¿Cómo es la bañada? Bueno, el boche. Yo digo que es un boche. Y lo estoy poniendo a ese nivel porque tú sabes que nosotros estamos también en radio y tenemos que explicarle a la gente. No, y hemos referido a ese tema. Sí, este tema nosotros lo hemos tratado muchas veces aquí. Y la Cámara de Cuentas. ¿Se puede decir que le están emendando a la plana? No, es un boche que le está echando porque le dijo, ustedes no pueden ser juez y parte. Le dijo a la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas. Además, el informe que ustedes no mandaron como elemento probatorio carece de contenido jurídico ponderable. Eso es un boche. Eso es decir, ustedes son unos ignorantes. ¿Cómo ustedes? Y se lo estamos devolviendo. No es que lo vamos a revisar. Le estamos devolviendo el informe porque eso no tiene nada que ver con nosotros. Oye, eso es lo que se llama un boche. Un boche. Bien echado. Nosotros explicamos. Y alante la gente. Que no hay que usar que dé más vergüenza que un boche alante la gente. Nosotros explicamos en varias ocasiones que la Junta le pidió por escrito a la Cámara de Cuentas una investigación especial financiera sobre la situación Indra Junta. Sí. La deuda, ¿verdad? Entonces, luego... Sobre la legitimidad de la contratación y de la licitación. Una investigación especial. Luego, cuando el expresidente Roberto Rosario le pregunta a la Junta, ¿el Pleno aprobó ese informe de Miguel Ángel García? No. El Pleno respondió que no. No. Pero dice que no, pero entonces lo remite a la Cámara. Exacto. Entonces, la Cámara, eso es lo que le está respondiendo en esta carta del día 12. No, no, eso no tiene ningún valor. Porque no lo están mandando ustedes. Ni siquiera es el secretario de la Junta que lo ha traído. El secretario, un documento... Que no está aprobado por el... Que no está aprobado por el Pleno. Así mismo. Lo que no es del Pleno no es de la institución. No. Entonces, si es de institución, institución constitucional, no me manden eso. Porque lo otro, ustedes me lo mandaron y me pidieron una investigación especial, una auditoría especial. Se la remití y les dije, no hay regularidades, paguen. Y ahora le dicen, le dicen en la carta, la Cámara de Cuentas le dicen, eso no tiene ningún valor jurídico. Además, nosotros no tenemos información aquí. Ustedes no han depositado información de que la Junta haya estado insatisfecha a la hora de la entrega de los equipos. Así es. Entonces, eso no tiene ningún valor y tenga su asunto. Así es. Castaños hoy se molestó mucho con esa carta. Claro. No digo yo, hasta yo, que no fue el boche a mí, me molesté. Primero él dijo que no, como no iba a contestar. Después dijo, bueno, si eso no tiene un valor jurídico, pregúntenle a un estudiante de cuarto año de derecho. Oye, oye, esa es la respuesta que él dio. Molesto. Pregúntenle a un estudiante de cuarto año de derecho. Vamos a seguir con el tema. Cambia y fuera, Mauricio. Gracias. Gracias. Gracias.